Rescatar lo que las lluvias torrenciales no llevaron. En la región del Baluchistán, al oeste de Pakistán, los habitantes están agotados. Es muy triste que todas mis pertenencias están sumergidas, mi casa inundada, muchas partes de mi casa están dañadas. Estoy preocupado, mis hijos tienen hambre y están enfermos. A mí me duele, ¿qué debo hacer? Ha entrado mucha agua en nuestro pueblo, nuestras casas están sumergidas, algunos de nuestros familiares han muerto y el ganado también. No estamos recibiendo ninguna ayuda del gobierno. Uno de cada siete pakistaníes se ha visto afectado por esta temporada de monzones sin precedentes. Cerca de 300.000 viviendas han quedado destruidas, numerosas carreteras han quedado intransitables y los cortes de electricidad han sido generalizados. Las inundaciones han llegado de todos lados, incluso del lado de Irán, ahora que la ruta de Irán está cerrada. Tras las lluvias torrenciales de ayer, en las que se destruyó el puente de Bolán, Baluchistán ha quedado aislado del resto de Pakistán, por carretera, ferrocarril y enlaces de comunicación. Frente a la urgencia de la situación, el Papa Francisco llamó a la ayuda internacional. Quiero expresar al pueblo de Pakistán, afectado por unas inundaciones de proporciones desastrosas, mi cercanía, por las víctimas, por los heridos, por los desplazados. Esa generosa solidaridad internacional vendrá pronto. Los responsables pakistaníes atribuyen estas devastadoras inclemencias al cambio climático, afirmando que Pakistán sufre las consecuencias de prácticas medioambientales irresponsables en todo el mundo. Gracias por ver el video.